Música Segan tendiendo las trampas señores Acacajadas brincó sobre de ellas Dejen los trucos para los ratones Hablando de queso me llevo la rueda Malos momentos tendré la paciencia No busco broncas mejor doy la vuelta Buenos consejos para no usar violencia Si sigo yo vivo es para disfrutarla Con una mano se cuentan amigos Ese es un dicho que le cala a varios De muchas cosas yo seré testigo Amigos faltaron estar en jaloado Ahora disfruto lo que me da gana Sigo chameando con nueva manada Vamos con todo y con buena estampa Síganme los buenos A ver que se arma No respetamos horas ni los días Creo que esto ya es eso sí lo de vida A mí esto vieve huele amanecida Y el que no le aguante Traiga la cómica Ráfagas de armacenar en la mafia Siendo de ley no se gastan las malas Porque respeto el que me dio confianza Gracias a un amigo En carrera larga Pa' distracciones jugamos las cartas Un juego chino en la bicicleta Y si con suerte la noche se alarga El 15 nos lleva derecho a Las Vegas Ahora disfruto lo que me da gana Sigo chameando con nueva manada Vamos con todo y con buena estampa Síganme los buenos A ver que se arma Sigo chameando con nueva manada